Hola y vamos a ver cómo insertar la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria en Poco M5. Para hacerlo tenemos que abrir la bandeja usando la llave extractora, también se puede usar la punta de un clip, tenemos que presionar ligeramente ese orificio pequeño para sacar la bandeja. Sacamos y como podéis ver aquí tenemos el lugar para la tarjeta de memoria y para dos tarjetas SIM porque en este caso es dual SIM, pues ponemos todo en su lugar. Os recomiendo poner el SIM en SIM1 pero la verdad es que da igual. Insertamos. Después de insertar activamos el teléfono. Aparecen varias informaciones porque en este momento ambas tarjetas se están sincronizando con el teléfono entonces tenemos que esperar un momento antes de llamar a alguien o enviar un mensaje, etc. Tenemos que esperar un o dos minutos. Y bueno, la verdad es que en la mayoría de los casos tarjetas SIM requieren PIN. La nuestra no lo requiere pero en vuestro caso va a aparecer una ventana flotante con la información que hay que introducir el PIN de la tarjeta SIM. Ese PIN lo vais a encontrar en esa tarjeta más grande de la que viene vuestro PIN. Hay que introducirlo, pulsar listo, vale o ok. Y todo va a funcionar sin problemas. Es todo, muchas gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!